Ahora hablemos de las áreas. Como les he mencionado en videos anteriores, todo en Blender está compuesto por áreas. El 3D Viewport es un área, la línea de tiempo es un área, las propiedades es un área, etc. Ahora, en este video te voy a enseñar cómo manipular o manejar estas áreas. Vamos a empezar con redimensionar un área. Para redimensionar un área, esto quiere decir cambiar el tamaño de esta área, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a traer nuestro mouse hasta el borde donde se unen dos áreas, como en este caso que se une el 3D Viewport con la línea de tiempo. Nos paramos en el medio y vemos que nuestro mouse, nuestro puntero, cambia de la flechita normal que vemos a esta especie de dos flechas que están aquí. Una vez estando allí, vamos a hacer un clic izquierdo y sin soltar, vamos a arrastrar dependiendo a dónde queramos redimensionar un área en específico. Por ejemplo, si yo quiero agrandar la línea de tiempo, voy a arrastrar mi mouse hacia arriba, lo que va a ocasionar que la línea de tiempo sea un área mucho más grande. Y por el contrario, si yo quiero redimensionar o hacer más grande mi 3D Viewport, lo que voy a hacer es arrastrar hacia abajo, como ven allí. Y para dejarlo allí, solamente soltamos el clic y listo. Lo mismo pasa con cualquier otra área. Vámonos con el área de propiedades. Me paro aquí donde se unen ambas áreas, hago un clic izquierdo y sin soltar, arrastro hacia donde yo necesite que esa área esté. Suelto y continuamos ahora con el Outliner. Vengo a donde están las dos áreas, hago un clic, bajo o subo, dependiendo de lo que necesite. Ahora vamos a dividir las áreas. Para dividir las áreas es muy sencillo. Nos vamos con nuestro puntero a una de las esquinas, por ejemplo, aquí arriba del 3D Viewport. Dense cuenta que mi mouse cambia a una especie de cruz. Vamos a llevarlo aquí. Y él automáticamente cambia a esa cruz que ustedes ven allí. Hago lo mismo, un clic izquierdo y sin soltar, arrastro mi ventana hacia el otro lado. Como ven, allí estoy dividiendo mi pantalla. Vamos a hacer lo mismo con esta aquí, abajo. Traigo mi mouse, mi puntero, cambia a este símbolo de cruz. Hago un clic izquierdo y sin soltar, arrastro. ¿Qué pasa si ahora quiero unir mis áreas, ya que las dividí en dos? Esto es muy sencillo. Me voy a parar en el medio de ambas áreas, donde se unen ambas áreas, hasta que me salga este icono que vemos aquí, o este puntero. Hacemos un clic derecho y vamos a darle donde dice Join Areas. Unir áreas. Nos va a salir este símbolo y podemos seleccionar cuál de los dos vamos a... hacia qué lado lo vamos a unir. Como esta es la misma pantalla, puede ser hacia cualquier lado. Y como vemos, ya se ha unido. Hay otra opción también que es para intercambiar contenido. Ahora, vamos a hacer un ejemplo rápido aquí. Aquí tenemos nuestras propiedades de este lado. Y aquí tenemos nuestro 3D Viewport. ¿Qué voy a hacer? Me paro aquí en el medio donde se unen ambas áreas. Hago un clic derecho. Y me voy hasta la última opción donde dice Swap Areas. Esto lo que va a hacer es intercambiar las áreas. Me va a pasar una de un lado al otro y viceversa. Ahora, también tenemos otras opciones aquí. Y si nos paramos en medio de alguna de las áreas, podemos hacer un intercambio o una división vertical u horizontal. Vámonos a hacer una vertical, que es esta. Y nos va a salir este símbolo. Esta flecha que vemos aquí, esta línea. Lo podemos hacer en cualquier ventana. Como vemos allí, dependiendo de dónde nos movamos, esto va a ser una división vertical. Ahora vamos a hacer una división horizontal. Horizontal Split. Y vamos a buscar la ventana que nosotros queramos dividir. Y ahí está. Muchas de estas opciones también las podemos hacer desde este menú de vista que tenemos aquí. Vamos a darle un clic y vamos a bajar hasta donde dice Área. Aquí donde dice Área tenemos estas opciones. Hay una opción que es muy chévere, que lo que va a hacer es unirnos o duplicarnos un área en una ventana nueva. Que es esta que tenemos aquí casi al final. Vámonos a darle un clic allí. Y esto lo que va a hacer es crearnos una ventana flotante con la misma información que tenemos aquí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo muevo este cubo? Él también se va a mover en mi otra ventana. Esto es muy útil, o al menos yo lo uso de esta forma, cuando tenemos un monitor dedicado a ver un área en específico de nuestro trabajo. Por ejemplo, yo cuando trabajo en After Effects, estoy en un monitor haciendo todo mi trabajo. Y en el otro, en un monitor externo, tengo solamente los resultados finales. Más que nada para mostrarle al cliente como tal. O para yo ver también el resultado final con la colorización y todo eso que es tema de otro video. Pero básicamente esto es lo que podemos hacer aquí. Vámonos nuevamente a Vista, Área. Y tenemos aquí las mismas opciones para hacer una división horizontal, vertical. Pero aquí también tenemos uno que es Toggle Maximize Area. Lo que vamos a hacer aquí es apretar, podemos apretar también Control más Spacebar o la barra espaciadora. Y esto lo que va a hacer es agrandarnos esta área completamente, maximizarla. Como en pantalla completa. En el área donde esté parado nuestro cursor. Donde esté parado nuestro cursor, esto lo va a maximizar. Vámonos nuevamente a Vista, Área. Y tenemos una aquí para agrandar la pantalla completa, totalmente completa. Que es esta de aquí. Toggle, perdón. Full Screen Area. Control Alt Spacebar o barra espaciadora. Control Alt Spacebar y él va a hacer exactamente lo mismo, pero a pantalla totalmente completa. Y tenemos Toggle Quad View. Que nos va a hacer esto. Crearnos una vista desde varias perspectivas. Cuatro perspectivas y ya nosotros vamos a decidir desde qué punto se va a ver cada una. Espero que te haya sido útil. Por favor suscríbete al canal y déjale un me gusta a este video. De esa manera voy a poder dedicarle más tiempo al canal. Voy a poder seguir creando todos estos tutoriales de manera gratuita. Y cumplir con mi meta de que este curso sea totalmente completo. Desde cero, en español y totalmente gratis. Recuerda mi nombre es Andrés Marrero. Nos vemos en el siguiente video.